La Picasso 120 por la Andalucía Al día siguiente un pibe, una cadena ya lo fía Sigo listo, guardo vainas donde el botiquín Porque como le pillen le van a dar la de Ronny King Mafia Gregoriana predicando pa' los niños Aleas mando guiños por la fama y parto piños Lo hago solo con el peque por no depender Aquí si podan el jardín es con intención de vender Mike Aronimo si voy al party Fumando en el cab y con el conductor medio dervare Zona sur, big city of dreams Donde llevarte un bofetón por payos y si moby All these haters on me Y yo en la vaina desde Cannes Le pillo placas a Enzo porque siempre son Ferrari No son juegos de Atari Pijas encantadas, game us Éramos pobres, solo tuvimos la Play 2 No hubo fe en Dios, solo éramos 3 bros Usando más de 4 años estas Air Force E-Boss 021 disciplina Madrid ruina Aquí el proyecto se lima Pintamonas hablan G pero no tienen huevos Mis códigos son para los viejos Para los nuevos MG Te explotamos como Dynamite Aquí los vuelos tienen su pique de China Máfe Gregoriana, uno entre mil De campos de tierra, de especias juveniles Portas de taco, en oro quieta kings Los nuestros pa' siempre y vosotros souvenirs Máfe Gregoriana, uno entre mil De campos de tierra, de especias juveniles Portas de taco, en oro quieta kings Los nuestros pa' siempre y vosotros souvenirs For real Uh, 96, nace un mito de ITC Globo un peo en la parte de atrás de un monteo Recuerdo viejos días en el barrio Lo que era un barrio Clases de pádel, yo en el barro Uh, limpiando bambas por el Talapil No te hablo de Wallabies Habock y Bandana Pi Uh, un gueto mental es Madrid ciudad Uh, línea 3 de metro, Spanish de frac Uh, aquí las deudas salen caras Envidias son tomadas, donde los proyectos son corralas Alguien probó la anfeta y todo lo vendió Debuté marcando en el Azteca como un joven dios Uh, culto a los dioses en cada fraseo Dinos de salmo los parafraseo Me verás con Egoza y que yeyo cocha Jugando en tres cuartas con la amiga Lea de la pocha Hasta luego Yeah Rappers no me huelen como pintando con base agua Niños de 6 años pronto ya te dan el agua MG nada que ver con esas gorras de Obey Y es que no es la suda what the people pray A veces pienso que estoy muerto Porque hablo más con Biggie que con Acon Hoy todo lo que tengo primo es paladona Y sé que ponerse to the struggle yo soy capadona No, 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 no Gracias.